Hola, queríamos hacernos una vuelta, pero da igual, pero tú tomar, ella está a tomar, yo no, yo solo tengo ojos de drogadita, vamos a mirarla, entra aquí a grabar un vídeo, ahora vamos a mirarla 3 metros sobre el vídeo, ya no ha hecho la blanca, misma, no es camino del alma.